Y, Delfina, tú ves a por un regalo, yo voy a por otro. Bueno, yo hay uno que se ve. ¿Hay uno que se ve? Así no, así sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Les gusta por aquí, por el canal. Y se trata de nada más y nada menos que... ¡Risoterapia! ¿Y con quién? Con los ADNs. Así que no hay mucha más presentación. Y como siempre dice el delfín, sin más dilatación... A pasar la chingón. Aunque hoy al final del vídeo habrá una sorpresa que al delfín se le ha olvidado. Es verdad. Hoy habrá una sorpresita de un regalo que nos ha dado un suscriptor. Que se llama León. Te amamos desde aquí, León. Te damos muchísimas gracias. Y si quieren saber lo que es, pues se tendrán que esperar al final. ¿Y cómo nos lo ha hecho llegar? Que no deslicen la barra. Es muy gracioso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y cómo nos lo ha hecho llegar? Que es muy gracioso. Ah, sí. De hecho, se lo diremos por si alguno más quiere enviar regalitos. Que a mí alguna vez por Instagram me lo han dicho. La pregunta. Así que vamos allá. Cosas de mexicanos. Si te ríes, pierdes. Let's go. Cuando te quieren ligar. Jefe, ¿pa' salir a cuña? Por toda esta. Hasta el entronque. ¿Y pa' salir con usted? Los negocios en mi país. Me tuve que regresar. Es el pinche nombre del local este. Otaku. Otaku liando. Otaku liando. Cuando te ponen a grabar. Hoy les voy a enseñar a hacer un. Hoy les voy a enseñar a hacer un beat. Graba bien, ch**ón. Graba bien. Mi primera chamba. Eh, prueba la pa' ya está o no. Mi primera chamba. El trabajo de mis sueños. El trabajo de mis sueños. Se lo pasa ahí y va a mombiada. Mi mamá con los babes. ¿Pero es qué? La gente que le meten a estos. Los vapers. Ah. No saben que es cualquier cosa. Puede traer hasta fentanilo, ¿ves? Fentanilo. Con este curso lograrás ser CEO en solo un seminario leyendo solo estos tres. Domina por completo el inglés con este programa. Todo esto es mentirario. Tus compas en la peda. Función. Cuando te ayudan con el mapa. No me esperaba eso. Le escupo mucho, eh. Le escupo mucho. Cuando te ayudan con el mapa. ¿Es en esta, güey? ¿Es en la izquierda? Güey, me hubieras dicho antes. Perdón. Ah, pues gírale. No es un pendejo. Doctor Sibi. ¿Y la fiesta sigue en algún lugar? Con la cami de la selección. Cuando vas a ver a Peso Pluma. Peso Pluma, ¿dónde estás? Yo me enteré porque era muy fan de Niki con trueno. Con trueno. ¿Pero no te parece que te pegan mucho el rollo que llevan? Sí, el rollo, sí. Pero me parecía más con trueno, eh. Ay, pero porque tú eras siempre... Oigan, quiero que vean el nacimiento que pusimos en nuestra casa. Está muy chiquito. Pero lo mejor de todo es que vean quién trae al niño Jesús un tractor Porsche. Fernando, deja al niño Jesús en su lugar. Cuando vas inspirado. ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame de la soledad! Cuando te la aplican. ¡Policía federal! ¡Hijo de la... ¡Trucazo! Cuando no aguantas un pedillo. ¡Ese cuello, ese cuello, eh! Cuando no aguantas un pedillo. ¡Manoma! Cuando te metes al Zumba. ¡Y lo traes! En la pista de baile. Cuando te encuentras a tu enemiga en el trabajo. ¡Ese no era Zumba, eh! Los trucos de mi papá. El meme que te manda a tu tía. Que no tiene nada. Que no tiene nada del meme. No hay luz y dijo que él vio un truco en TikTok. ¡No vamos a despedir! ¡No hay luz! ¡No vamos a despedir! Las universidades en mi país. Oye, puro ingenio mexicano, eh. Oye, una buena bebida, un buen desayuno y unas buenas canciones. ¡Grabamos! ¡Es porque puede ser usted! Cuando te invitan al... Pensaba que era algún tipo de broma porque es muy sensual la chica entonces, ¿no? Y yo también me empecé... Ahí con su boi de manzana. ¿Has visto con su boi de manzana? Sí, y la manzana, digo... Y no sé. Uy, no sé. Bueno, estamos un poco perturbados tú y yo. Una bebida, un buen desayuno. Y un buen pene. Y unas buenas canciones. ¡Grabamos! ¡Es porque puede ser usted! Cuando te invitan al padel. Mi compa. ¿Por qué quieres hacer eso, güey? Oye, en México de repente... Cuando eres... ¿En México también se puso de moda todo el mundo ir al padel? Aquí en España hay una moda increíble. O sea, no paran de abrir pabellones de padel y todo está lleno de gente. Todo el mundo haciendo padel, tú. Pero que le vengan. Y en verano, padel surf. ¿Te acuerdas? No, que ahora... Diría que era un padel surf. No, pero que en verano todo el mundo se dedicó a hacer padel surf. ¿Hasta hablas ir de pie? Sí, ¿no? No sé, eso no lo sé. Pero el padel sí que conozco mucha gente que... No, me voy a comprar esta raqueta para... Sí. Tú y yo dijimos al principio de... Esperad, no queríamos comprar un padel para el padel y nada. Se acabó de un proyecto. Cuando eres penoso. Güey, me enamoré, güey. Güey, háblale, güey. No. Cuando llega la policía. ¿Qué pasó con el penoso? ¿Eh? ¿Qué pasó con el penoso? Hombre, porque dice, güey, me enamoré. Y dice, háblale, dice, no. Cuando llega la policía. Ah, el vergonzoso. Tú tampoco lo habías entendido. Es que aquí, claro, es que han dicho penoso de vergonzoso. Ah, yo entendí de... Peina es vergüenza allí en México. Yo entendí penoso de, tío, de no vales pa' nada. Sí. De eso. Ay, qué fuerte. Lo que cambia el idioma es. Pero es lo mismo, una pena que un pene. ¿Qué pasa tóxico? ¿Y tu papá es tóxico? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy revisando? ¿Qué estás haciendo, papá? No, creo que se va a ver. ¿Ese no es el novio de mamá? Estoy viendo... ¿Tu novio el romántico? Yo quería grabar un momento cursi con mi novio. Mi novio. No, mamá. Consejo del día. Vamos a ser bien. Consejo del día. Puse el turbo, papá. Ser champurín. Porque la pucha es el que se pone trucha. Cuando te ponen Alfredito. Moda ambulancia. Bueno. En mi cabeza. Mi compa es el que se crea una ambulancia. En mi cabeza estaba ya la ambulancia. ¿Qué pasó? No, en tu cabeza de repente se transformaba en coche. ¿No has visto ese DVD que se transforma en coche? ¿Qué da? Meme se transforma en coche. ¡Uy! Tema es falsa. Me encanta la que se ha de encima. En coche. A ver si aparece. Si es este. Soy un auto. ¿Qué? Eso, eso me imagino. Y luego dices que mi TikTok es raro. Alfredo Olivas, wey. Porque traigo saldo, wey. Y yo con saldo soy peligroso. Y le puedo marcar a mi ex, wey. Tener una ex en México es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Es que todas las canciones. Con esas canciones que te ponen botella tras botella. Tú haces un aeronazo. No, chavón. Me encontré un... A mí eso también me hace mucha gracia, la verdad, cuando me encuentro alguna. Cuando traes faja. Amiga, amiga. ¿Traes faja? Sí, te traes, mira. Todo natural. Final inesperado. No se crean nada, hombre. Como creías que uno no podía evolucionar aún más. Teniendo uno normal, uno elegante, uno verdecito, uno de Friends y uno flip. Llega en su máxima evolución. El número dos. Cuando te preguntan por la tarea. Fer, hiciste la tarea. Fer, ¿qué estás haciendo? Oye, pues hace muy bien eso, ¿eh? No sé si es la tarea. Esos dedos habilidosos, ¿eh? Cuando en Spiderman te puede salvar de los de tránsito. Ese hombre se fue. No puede salvarte, Twitter. Cuando sacas los prohibidos. Pero desde cuando Spiderman va escoltado por un perro, a ver. Pero eso queda la parte delante o detrás. Pero bueno. Es que tira la tarea por debajo. Va de espaldas ese espierro, ¿no? Sí. No sé qué ha pasado. Cuando sacas los prohibidos. Lo que hace la droga, ¿eh? Cuando quieres ser romántico. Sal y grábame. Mi chula, te traigo para ti este lote. El Terrenator. Ay, qué mono. Sí, 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 sí. Terrenator, el cuerpo más poderoso que ha existido. Con tracción 4x4 en los turbomotores. Cuando cantas la guadalupana. La guadalupana. Adelante dijo, no manches, güey. Me tocó el nieto tonto. Bueno, bueno. El pasito de señora. Cuando se enoja Alexa. Oigan, alguien más ya notó que Alexa anda como enojada, güey. Le cambió el tono. Guacha, guacha. Alexa. Apaga todas las luces. Muy bien. ¿Qué te dice? Alexa. 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 Ya ni en este caso. ¿Qué tienes? Alexa. ¿Estás enojada? Obvio, microbio. Cuando hace efecto el gym. Obvio, microbio. Ya te está haciendo efecto el gym. Mira los caletines, cómo te quedan. Estás adelgazando, mami. El Grinch en mi país. Oh, y el Grinch. Cuando te encuentras al chavo. Cuando te enseñan a manejar. Pou, yo aprendiendo a manejar. Oh, estos vídeos son muy graciosos. Si buscáis vídeos de estos. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Cuando notas que se va para antes, frenas. Pero la tercera es la vencida. Los Oxxos en mi país. Están muy graciosos esos vídeos. ¿Está vacío todo? Todo es todo vacío. Parece un apocalipsis zombie. No será lo que yo me creo, ¿no? ¿El qué? No será un Oxxo de Acapulco. Gratis, carnal. Gracias, carnal. El final te estás riendo. Mucho gracia que haga así. No, no, no sé ni dónde será, pero por cómo está, igual sí que es un Oxxo de Acapulco. O cualquiera de cuando ha habido un terremoto, delfín. Es que había como agua por el suelo, no sé. Gratis, carnal. Gracias, carnalito. Pero sí, bebé. Cuando llegas a la chapa. Estás riendo por el hecho de ver lo que han pensado, ¿no? Cuando ya casi es Navidad. Veo las peores sensaciones, ¿eh? ¡Ole! ¡No twerking! Cuando te encuentras a los haitianos... Ex, suben muy serios esos haitianos. Hay que tener cuidado. ¿Qué son haitianos? Nosotros pisteando con ellos y sus amigos. ¿Negritos? ¿Ustedes haitianos? A ver, sí, son... Los dos negros, pero no sé... Cuando organizas la ola... ¿Qué pasa? Que como luego no tengan nada que ver a los negritos... A ser negros ya, nos cancelarán, al final, pero... La de la hace ni caso, tío. Silvón, chica, es tu madre, ¿eh? Hombre, pobre chico, ha intentado hacer una ola y nadie le sigue. Pues sí, la verdad, la gente no les cuesta nada. Y como lo prometido es de una gente, después de esta risoterapia, que está bastante bien. A mí me ha gustado más la parte del inicio, hay que decirlo. Y, Delfina, tú besa por un regalo, yo voy a por otro. Bueno, yo hay uno que se ve. ¿Hay uno que se ve? Así no. Así sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué le han traído? ¿Al Delfín? Bueno, nos han traído a los dos, realmente. Bueno, a los dos. Un regalo para los dos. Bueno, primero, gente, es para en estas Navidades un buen mezcalito a la crán. Y la verdad, muchísimas gracias, León, de verdad. Y luego, ¿qué más hace falta en Navidad? Un poquito de alcohol y, sobre todo... Dulces. Dulces. No, una caja, no. Dos cajas de mazapán de la rosa. Qué pesa, eh, güey. Esta no está abierta. Esta ya está abierta. Hay falta algún mazapán de la rosa. ¿Habéis comido ya? Ay, porque le di a probar a mi novia, que nunca había probado el mazapán de la rosa. Le encantó. Le encantó. De hecho, luego me habló en casa y me dijo, necesito un mazapán de la rosa, por favor. Dios mío, fármelo. Y también nos trajo un poquito de tajín, por si queremos hacer alguna micheladita. Ahí tenemos el tajín. Y por aquí un tajincito más pequeño. Uy, somos la delfina y el delfín. Uy, uy, la delfina y el delfín. Tajín chiquitín. Tajincitos. Aparte la delfina. Bueno, pues eso, de verdad. Yo estaba en el taller y de momento, un día, porque eso llego separado, y un día viene un repartidor y me dice, Alex del Moraledo, y yo digo, ¿qué pasa? Yo tendré que cancelarlo. Ah, vale, pero dijo, Alex, y digo, ¿qué pasa? Y un paquete para él. Y digo, ¿esto? Digo, ¿desde México? Y al siguiente día, otro. Digo, ¿qué pasa aquí? Y al final ya lo abrimos y digo, ¿cómo puede ser que se acuerden de estos detalles? De verdad que muchísimas gracias. Nos ha encantado a todos, porque papá delfín, hay que decir que también se ha puesto muy feliz cuando ha visto esto. Así que muchísimas gracias. Sí, gracias concretamente a León, que ha sido la personita que le preguntamos si quería que lo dejésemos en el vídeo o no. Y dijo que era nuestra opinión, o sea, que era nuestra decisión. Así que nosotros le doy las gracias personalmente. Y él nos preguntó, él me ha blogado al privado y me dijo, oye, ¿cómo te puedo enviar un regalo delfín? Porque claro, no me puedes dar tu domicilio personal, mirar un paquete de bomba y... No, sabemos que hay mucha gente que por Instagram le pregunta al delfín o a mí que dónde pueden. En nuestro domicilio no lo solemos dar, pero ni en Instagram, ni a vosotros, ni a ninguna red social, ni a nada. Claro, es que es algo privado. Exacto. Entonces lo que pueden hacer es a Locura Motora, que es el taller de la delfina, que eso es público, buscan Locura Motora y ahí les sale toda la dirección. Así que bombarden a regalos a la delfina. Ahí me deja cada vez más impactada a los repartidores. Y dicen, un regalo desde México. Ah, del chill, ¿no? Del chill. Así que nada, gente, si les ha gustado este videíto, ¿qué tienen que hacer delfina? Tienen que dejar un buen like, suscribirse si no lo están, beberse un buen son de mezcadito. Y ahora sí que sí, hasta pronto del fin extraño. Os queremos mucho.